Xiomara Castro de Celaya, mucha atención, manifiesto por unas elecciones generales pacíficas y transparentes del escritorio de Xiomara Castro de Celaya. Yo, Xiomara Castro de Celaya, en mi condición de candidata a la presidencia de la República de Honduras, una vez concluida la campaña política en la cual presenté mis propuestas para la refundación democrática de la patria, me manifiesto en forma pública por el desarrollo de unas elecciones generales en paz, con justicia y transparencia. El Consejo Nacional Electoral, CNE, como responsable del respeto a la voluntad popular, debe garantizar, junto a las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional, la seguridad de todo el proceso electoral y proteger el derecho del pueblo a elegir y ser electo en condiciones de libertad. El pueblo hondureño debe comprometerse a combatir y denunciar cualquier intento por interrumpir el ejercicio del sufragio, los escrutinios públicos en la transmisión de los resultados preliminares, el escrutinio definitivo y toda acción que genere el más mínimo riesgo a la seguridad, la transparencia del proceso electoral y a la decisión soberana del pueblo. La Constitución de la República y la ley electoral debe cumplirse en todas las etapas del proceso electoral. En la noche de las elecciones del domingo 28 de noviembre, el CNE, en sesión pública tres horas después de cerradas las urnas, debe dar a conocer los resultados preliminares, producto del conteo de las actas de escrutinio de las juntas receptoras de votos, mediante el sistema de transmisión, rechazo y condeno con vehemencia a las prácticas coercitivas y de intimidación, así como la campaña de odio y la sucia propaganda política pagada a los medios de comunicación en contra nuestra con un lenguaje violento y discriminatorio antes y durante toda la campaña. Solicito con urgencia a la que la Fiscalía General del Estado asigne a fiscales electorales en los centros de votación. Asimismo, solicito el acompañamiento de la representación de la Organización de Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras y las misiones de observación nacional e internacional. El rol de los medios de comunicación es de suma importancia para la promoción y realización de las elecciones de manera pacífica. El pueblo debe vigilar, documentar y denunciar todo aquel que en cualquier área del proceso electoral, centros de votación y juntas receptoras de votos, intente, incite o realice acciones de violencia. E instruimos a todos nuestros militantes y simpatizantes a no dejarse provocar y acuerpar a las Fuerzas Armadas y a los miembros de la Policía en la protección de las elecciones. Firmo en la ciudad de Tegucigal, Ponduras, a los 23 días del mes de noviembre del año 2021.